Cada mañana me salgo de la cama Me quito mi pijama y me tomo mi café Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha Me pongo mi cachucha y me tomo otro café Salgo a la calle, buscando mi detalle Para que se apantalle y le invito otro café Desayunamos un cereal y unos bananos Y mientras platicamos, tomamos un café Voy al trabajo, no lo hago de relajo Por eso no me rajo, de las nueve a las seis Si a cada hora la máquina se atora Mientras la desatoran, me tomo otro café Las horas pasan y ya rumbo a mi casa Me encuentro con Tomasa y vamos al café Luego más noches, a casa tomo un coche De amor hago de roche tomándome un café La cafeína me afecta la retina Y la bilirrubina no sé por dónde esté Ya se me sube, la traigo por las nubes Y el médico receta una tacita de té Por la mañana, medio té de manzana Y colita de iguana, de lima y de ginseng Té de granada, té de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomándote Es la hora del café Es la hora del café Ya es la hora del café